Bienvenidos a esta tercera hora de información, por supuesto, estamos con mucho gusto para informarle acerca de lo que pasa y ahora nos vamos hasta el occidente del país. Nuestro compañero Leopoldo Batz nos tiene un reporte de un incidente que se registró en donde un camión cisterna cayó al fondo de un barranco. La información con Leopoldo Batz. La ruta interamericana al occidente vuelve a ser escenario de otro hecho de tránsito, esta vez involucrado a un camión cisterna que cae al fondo de un abismo. Pero la mayor información la tenemos a través de los socorristas de un arduo rescate, pues lograron extraer el cuerpo de una de las personas que era el piloto de este transporte. Ellos nos van a informar a detallar sobre qué es lo que ocurrió, en qué kilómetro estamos y hasta el momento cuántas personas han sido trasladadas al hospital departamental de Totonicapán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a bomberos municipales de San Francisco, Totonicapán, bomberos voluntarios de Totonicapán, ingresaron varias llamadas, ¿verdad?, donde una pipa había caído a una hondonada aproximadamente 90 metros, en la cual pues queda el tripulante dentro de la cabina de este tráiler, que se desciende, ¿verdad?, para lograr el rescate de la persona, se logra el rescate con éxito, en conjunto con bomberos voluntarios y municipales, es trasladado al hospital de Totonicapán con vida. También bomberos voluntarios de la 42 Ava Compañía trabajaron en este rescate, coméntenos, se ha también llamado ahí a la población para que tenga un poquito de cuidado, ya que emanan gases de este sector y no sé, se desconoce qué tipo de sustancia transporta este vehículo. Sí, efectivamente, buena tarde, sí, como puede usted constatar, estamos en el punto en calidad de prevención, porque también, como usted lo decía, nos preocupa a los civiles, ¿verdad?, es una ruta bastante transitada, gracias a Dios, pues está Provial, está la PNC, está bomberos voluntarios y bomberos municipales, que uniendo esfuerzos, aquí estamos viendo que no haya más desgracias, ¿verdad?, el punto es evitar más desgracias, hay muchos vapores, hay bastante vapor, el combustible es bastante inflamable, tenemos la desventaja, decimos, porque estamos río arriba, ¿verdad?, estamos en alto y los vapores nos están afectando y estamos resguardándonos aquí, nos estamos cuidando unos a otros porque también la vida continúa, ¿verdad?, gracias a Dios, como decía el compañero Walter, pues el piloto y también trasladamos al piloto del Pico Blanco, bendito Dios, están estables, están en el hospital de Totonicapán, a pesar de lo impactante, estaban un alto grado de intoxicación, pero están estables en el hospital, gracias a Dios, el piloto del Pico Blanco es de Nahualá y el del tráiler es de Chiantla, o de Huetenango, pero a través de este medio puede llegar la información que están estables, ¿verdad?, es lo que podemos informar. Muchas gracias, este es el reporte que les tenemos desde la ruta interamericana al occidente, kilómetro 184, con dirección de la cumbre de Alaska hacia Cuatro Caminos. En cámaras, Félix Batts. Gracias a Leopoldo Batts por este reporte desde la ruta interamericana, ya lo saben, el kilómetro 184 se dio este incidente, es posible que en los próximos minutos todavía estén los vehículos a la orilla de la carretera, por favor, mucha precaución al circular.